...ustedes muy pero muy buenas noches, los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirles que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro, hay muchísima gente gritando y cantando y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Sin duda alguna, este es un lugar muy impresionante. Todo un espectáculo que vale la pena sentir y disfrutar. A los que recién se suban a la transmisión, ya estamos viviendo, sintiendo. Lo toca, clarito, estilo libre. ¡Buen despeje en zona peligrosa! ¡Ah! ¡Qué lindo lo que hizo! La cruza en el medio. No se cansan de tirar centros al área, me pregunto. Está bien. Quizás alguna la invoque, pero ¿por qué no intentan otra cosa para variar? Mientras el centro esté tirado con criterio, Claudio... ¡Hace! ¡Gol! 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 Imposible fallar a un vacío, ¿no, Donaldo? Aprovechó muy bien el espacio que tenía delante del arco. Y desde allí, nunca falló. Guachipato pega primero y se pone un a cero. Este gol les permite controlar el partido, pero queda muchísimo tiempo por delante. Salen de contragolpe. Corre. Saca el pelotazo largo. La juega hacia delante. En línea levanta la bandera. Posición adelantada. ¡Ojo que la defensa está mal parada! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Muy más! ¡La cruzalaria! ¡Ahí está el cabezazo! Un buen intento de cabeza, pero no lo suficiente. Estaba pero encima, encima del arco, Claudio. ¡Oh! Yo también me quiero morir. Córdoba. A lo largo hacia delante. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. A ver si la puede controlar. Amigas y amigos, nos vamos al descanso. Ambos equipos se retiran a los vestuarios. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. A no confiarse. Este equipo marcó el ritmo del partido y sus jugadores se han entendido muy bien, Claudio. Son un team insuperable. Guachipato finaliza la primera mitad con un acero bastante ajustado. Durante el entretiempo vamos a analizar cómo han sido estos 45 minutos iniciales. A los que recién se suman, el encuentro ya se reanudó. La diferencia por ahora es de solo un gol. La juega por fuera. ¿Cuánto espacio dejaron? Parece que quieren tirar un centro desde ahí. Atención, va el centro. Va. Fuentes. Se la saca de encima. Intercepta justo a Semarón y corta un buen avance del equipo rival. Córdoba busca a los delanteros con un pelotazo. Un pase fuerte hacia delante. Epa, Justito intercepta y corta ese avance. Ramírez tiene su marcador respirándolo en la nuca. Algunos jugadores hay que marcarlos así, no queda otra. El tema es no pasarse de la raya, porque se exponen a cometer faltas innecesarias. Por lo que veo hay cambios en ambos equipos. Sepúlveda. Abre el sector izquierdo. Buen pase. Gran centro. Y le da de ahí. Pero por favor, así no puede ser. Abre solo, solo frente al arco. Nadie, hasta yo hago ese gol. Pelotazo largo. ¿Por qué lo tocan por abajo, digo yo? ¡No! ¡No! Crobeto. La tira larga evitando el mediocampo. ¡Fuente! Sencillamente extraordinario el arquero. ¡Qué instinto, qué ubicación, qué calidad para atajar! Corta justo y despeja. ¡Fuente la lámpara, mi amigo, que esto se termina! El árbitro mirando su cronómetro. Guachipato tiene el triunfo en el bolsillo. Esto se acaba, señores. ¡Qué bien se escapó! Es bueno, un avance por el sector derecho. ¡Atención! ¡Gran corte! ¡Justo a tiempo! Señores, silbato del árbitro. ¡Final del partido!